Esta es la parranda de los quisqueyanos que te saludan a nuestros hermanos deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades En estos días alegres traemos saludación a los hijos de quisqueya Hermanos del corazón, felicidad y alta gracia y grande todo mal A la tierra del merengue, a la tierra del merengue queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades Nuestra felicitación a la tierra del canto Esta isla tan bendita, bendita, que todos queremos tanto Que siempre brille una estrella en este cielo anciano Que viva Borinquenbella, que viva Borinquenbella y todos los borincanos Deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades Felicitación a Cuba, esta parranda de brindas Tierra del sol y la tromba de las mujeres lindas Oh, virgencina del pobre, tú que eres tan bondadosa Cubre con tu santo amando, cubre con tu santo amando Esta tierra tan preciosa Deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades ¡Ay! ¡Eso es sabrosura dominicana de la libertad! Nuestra felicitación al pueblo venezolano Esta tierra tan preciosa Esta tierra tan bonita, queremos felicitarlos Virgencina del acoromoto, libralos de todo mal A los hijos de Bolívar, a los hijos de Bolívar queremos felicitarlos Deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades A todos los colombianos A todos los colombianos, venimos a saludar Con este sabroso merengue, que es muy bueno de bailar Virgencina del acoromoto, libralos de todo mal ¡Ay! 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 A todos los colombianos, a todos los colombianos queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades Deseando a todos mil felicidades A todos los colombianos, a todos los colombianos A todos los colombianos, venimos a saludar En estos días gloriosos, queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las navidades LATINOS AMERICANOS 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 LATINOS AMERICANOS